Gracias a Plus Televisión por abrirme otro espacio más en este pertenecioso canal que es bien visto por la comunidad. La problemática es la de siempre, Divino Niño, ubicado en el sector 3 de Brasil, una comunidad desasistida. El gobierno no es para la comunidad Divino Niño. Ya esta es la enésima vez que vengo a este canal y por allá no ha ido ni al alcalde ni al gobernador. Le llamaron al alcalde, al gobernador, que se deje tanto viajar para Caracas y vayan a la comunidad a atender las problemáticas, son demasiados. Esta comunidad le faltan aguas blancas, aguas hervidas, electricidad, limpieza de canal, asfaltado, infinidad de cosas y los señores del gobierno se hacen oídos sordos de esta problemática. Entonces es lamentable que en 500 años que vamos a cumplir, Divino Niño, esté abandonado así. Entonces el llamado es al alcalde, al gobernador, al consejo municipal, a los señores del CLE, que vayan a Divino Niño, hermano. Eso no cuesta nadie allá y hablar con las personas allá o con los habitantes allá para ver en qué acuerdo llegamos, para buscar las propias soluciones. La de corto plazo, la de mediano plazo y la de largo plazo. Porque es lamentable que en el siglo XXI el Villino Niño tenga las vías todavía de Charco, las cantarillas. Al compañero Sergio Hernández, el concejal, el señor me echó conmigo a llevar unas tapas para las cantarillas. El señor se perdió, ya ni me llama. Sergio Hernández, hermano, cumpla con su palabra. Yo estoy tengo aprecio y sé que es un hombre serio y de palabra. Entonces el llamado es al alcalde, al gobernador, para que atiende la problemática de Divino Niño, que estamos mal. Y ya vienen 500 años. Muchas gracias a Plum Televisión por abrirme este espacio en este canal.